Bueno, cuando yo hace un año atrás me hice cargo del cementerio y vimos que había algunos panteones, las nicheras, que estaban deterioradas. Entonces, bueno, hablando ahí con la gente de la municipalidad, se llegó a un acuerdo de que se iba a hacer un informe técnico por obras públicas, cosa que sucedió este año, el año pasado no se pudo hacer por la pandemia. Bueno, este año vinieron e hicimos todo un relevamiento de los nichos que nosotros creemos que estaban en malas condiciones. Y bueno, una vez que tuvimos el informe, se lo pasamos al señor Intendente, de ahí se hizo asesoría letrada para que, bueno, hoy yo creo que ya salió el edicto para que los familiares, para darle una solución a esto, que es un peligro, como vos lo vas a ver y la gente lo va a ver en la cosa, en el canal, es un peligro porque se están desarmando los nichos. Y bueno, esperemos que lo podamos hacer. Creo que los edictos están hasta el 17 de mayo. El 17 de mayo procederemos a abrir los nichos con la escribana, presencia de escribana. Haremos las reducciones y los ubicaremos en los urnuarios que tiene la municipalidad en el sector norte. Ahí se va a ver, ya se va a determinar la numeración de los urnuarios. Y bueno, así que ese sería todo el trabajo. Y bueno, estamos esperando con ansia eso porque, bueno, así le damos la solución a estos nichos, que esta nichera que está bastante mal y da mal aspecto al cementerio. De haber algún familiar que pueda reclamar estos nichos, ¿tiene tiempo hasta mediados de mayo para poder hacer la gestión correspondiente? Sí, sí, tiene que hacerlo antes del 17 de mayo, porque el 17 es lunes, ya el lunes se procedería eso. Así que tienen hasta el 14 creo que de mayo, que es un viernes, para llegárselo familiar. Sí, ojalá haya familiares, porque sería lindo, pero hay muchos años que ya están fallecidos, de la década del 50, del 60, del 70. Tenemos panteones comunes de tres, que sí, que ya están, no hay más nada, no tienen nada, están todos rajados. Y bueno, también hemos pedido hacer eso, después tenemos uno acá en el sector norte, le llaman oratorio, no es oratorio, es un panteón donde debe haber nueve finados, que también, también nosotros da mal aspecto porque se está tumbando para un lado, y bueno, yo creo que por ahí vamos a seguir después. Yo creo que es un lugar que es de mucho sentimiento a las personas, y bueno, tratamos de hacer todo lo mejor que podamos, y bueno, queremos empezar por deber, deber, de sacar esos que eran mal aspectos. Gracias. 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 Gracias.